Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hoy 28 de octubre, el día de San Judas, San Juditas. Estamos aquí en las canchas de aquí de El Ejido, Los Ángeles. Venimos por un plato de asado. Ya es hora de comer, ¿eh? Venimos pasando por aquí con hambre y con sueño. Y bueno, rumbo a Jóvenes Palacio. Bueno, rumbo a Torreón. Y que dijimos, y si nos formamos, ¿qué? Y aquí estamos formados, ¿eh? Aquí estamos formados, esperando que... Ojalá y yo, como si no se haya acabado, ¿eh? Ay, la danza ya está en el barrio. Sí, no, sí. Vamos por la palangana. Ah, ya está en aquel lado. A ver si te recuerdo de regresar. A ver, quiero regresar a ti. No, pero vas a por la palangana. Por eso que aquí se pare. Pero no puedes brincar. Está difícil para que brinca. ¿Tú vas a brincar, Nicolás? No cheque. A ver, pues. Ustedes van y se forman. Sí, tú ve, fórmata. Sí, tú ve, fórmata. Lo que te guste más, mira. Lo que te guste más. Lo que te guste más, compras. Vamos a ver cómo está la reliquia. A ver si alcanzamos un platón. Un platón de asado. Yo que quería comprar gorditas. Baños públicos. Aquí, aquí, los ángeles, aquí nos paramos a la reliquia. Vamos a ver. Ojalá, ya vas cargado, ¿eh? ¿Qué es este? Oye, ¿ahí están dando reliquia? Sí. Sí, mejor yo creo que me den. Sí. Sí. ¿Pero te venden plato? No, 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 no venden por aquí plato. No, ¿eh? Ahí, ahí bajando. Ahí bajando la carretera. Ahí está una tienda. ¿Dónde? Dice, niño, que allá. A ver, te venden. No, ya está nada ahí. Allá. ¿Dónde, niños? Dile dónde venden los platos. Allá. ¿Qué es una tienda o qué es? Por ahí, por ahí, por ahí. Por abajo. Mira. Ahí está una tienda. Ah, córrele. Abaquito. ¿Ah, usted va a salir en el video? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Le va a subir? ¿Cómo se llama este tejido? Eh, no sé. Tejido de los ángeles. ¿A quién le van a tomar foto? ¿A toda la gente que viene a la reliquia? A toda la gente que viene a la reliquia. ¿Dónde está la danza? Allá, allá. ¿Dónde está la danza? No, no, no va a haber danza. ¿No va a haber danza? ¿A qué no? Que no haya, no haya, que allá fue a una tienda a buscar allá. Hola. Voy a buscar en la tienda allá. ¿Por qué ahí no le he hecho? No, es que dice que están sucias. Es que le hace, ¿ah? Deja muy clave. No, ahí viene allá, ya fue a traer unas charuladas allá. No, no, no va a haber danza, señor. No, ¿verdad? No. No, venimos a la danza. Bueno, somos de aquí, si nos damos. Sí, pero traeme acá. Ahorita ya fuimos a tener unas charulas, ¿sabes? Que hay en la tienda, nos dijeron. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. No, 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 no. Me está grabando un hueso este. Me está grabando un hueso este. No, 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 no. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hoy 28 de octubre, el día de San Judá, San Juditas. Estamos aquí en las canchas de aquí del ejido Los Ángeles. Venimos por un plato de asado. Este, ya es hora de comer Veníamos pasando por aquí Con hambre y con sueño Y bueno, rumbo a Jóvenes Palacio Bueno, rumbo a Torreón Y que dijimos, y si nos formamos ¿Qué? Y aquí estamos formados Aquí estamos formados Esperando que Ojalá y yo como si no se haya acabado Pues saben que amigos, llegamos aquí al ejido Los Ángeles Y nos formamos a la reliquia La reliquia es una Es por religión, o sea La religión la hacen para que la gente comamos ¿Sí? No crean que es malo formarse Hay que formarse, comprar tucharola Ir por las tortillas y a comer Es una creencia Es una Un mandato de Dios Para eso es la reliquia ¿Por qué no van a empezar a criticar? ¿Cómo nomás anda de gollete? ¿Cómo es? La reliquia para eso es, señores ¿Sabes qué? Ya tenemos todo Tenemos refresco, tenemos tortillas Tenemos comida A ponerle Está picocito como me gusta ¿Cómo la ven amigos? Mira Ejido Los Ángeles de Lerdo Nos invitaban a engraceros Pero todavía no empezaban Nos invitaban ahí en ejido graceros Vamos a comer Pero esta no era hora En cualquier lado hay comida ahorita En todo México En la forma de agarrar el taco Se conoce Se conoce el que es Tragón Además le agarro un poquito de acá Para que se baje también Vamos a cerrar Es que trae mucho caldo Es que trae mucho caldo esta Sí, es para hacer el caldo Mira, ahí están echando un frijolito Tragón ¿Tú te agarraste un chile completo, man? ¡Ah, caray! ¡Vuelteala para ver, ¿no? A ver. Bien rica la sopa, bien riquita. Con frijoles y chiles cortidos. ¿Quieres, chile? ¿Puede? ¿Quieres paso? ¡Vamos! 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 ¿Usted cayó ese o qué? ¡Ya acabó! ¡Ah! Pero también tienen los dos monos que no buscan. ¡Ahí en la torquedad! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Este ya está estable creo! ¿Se dice que están haciendo tapetes de plástico? ¡Sí! ¡Sanado el tapete atrás! ¡No! 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 ¡No me apuse! ¡No me apuse! ¡No me apuse! ¿Lo lleve mucho en la cerrola? ¿sabes la que traen? son chiles curtidos el que me gusta es de la familia ¿es que está destapado? ese está destapado, baja el más a ese ¿ya no tuvieron? no, no ¿sabes la espalda? no, se parece que se suele ir en el piso este también ¿sí? pero debemos juntar con el teléfono no, en el piso porque ya muy lleno se nos va a tirar ya si, las dos son malvistas acá tiene que agarrar el suyo ya comimos, ya nos vamos vamos a otra reliquia, pero vamos a la danza aquí no hay danza aquí no hay danzas aquí no hay danza el tapete aquí en el tapete allá quedó un lugar ahí y y bueno tiene pues ya saliendo de aquí de de los ángeles lerdo fíjense que en la mañana llegamos por gorditas y ahorita es lógico llegamos por más pero no nos dijeron no formense y que les den reliquia pues fíjense que nos formamos ahora que nosotros pensamos que si era poquita pues cada quien se formó con su charola no nos las llenaron señores bien picosita eh bien rica y ya vamos ahora si que ya no tenemos ganas de reliquia ya la lombriz ya se sació hasta ahí por medio creo aquí la gente que vive en los ángeles una vive de aquella y otra vive de este lado eh yo no puedo brincar la calle acá están vendiendo todavía no ya no deben de vender vámonos pues no es valido revolverle a la reliquia si pero el negocio piensa en algo de comer un pollo espera como vamos a amar todo bien todo estable atrás si no te has dormido oye si como corazón no corazón no había ruido ahorita mira aquí estaba el vendedor va a día de noche pero esta pasillo eh vamos a estar acá vamos a ver ya es tarde ya es la una veintinueve ya vamos jartos se dice jartos eh se escribe jartos pero se dice jartos con j de mucho se me cagó el oxígeno acuérdense que la la digestión es una combustión que gasta oxígeno por eso va a sueño ahí está el cerrito aquí de mi ranchito vamos a ver si hay gente en raimundo no sé si ya pasará temporada de de los balnearios de los toboganes el agua saludable es para los laguneros como ven vamos a ver parque raymundo rancho mi sueño allá mano izquierda pobrecito mi sueño está muy dormido muy sueño lento vamos a ver cómo está a ver cómo está raymundo la carretera está cerrado a ver de derecho por arriba por arriba no por abajo a ver y por abajo periférico no hay nada ahí no es para nacer ah de villajuares me queda la de carne de los dientes no hay gente en raimundo como que ya pasó la temporada me había invitado a la reliquia de la flor de gemulco pero no no pues que no pues que bueno que se pudiera comer mucho va nos dieron comida como para tres días o sea que si nos dieron dos kilos de cacherola si va si no no un kilo un kilo pasadito sabes cuánto comió una persona cuánto 150 gramos cuánto 150 gramos entonces lo he comido para tres días yo se me lleve yo también está picoso está lerdo señores la ciudad de jardín ese bosque está muy tupido pero saben qué son árboles todavía sauce pues no pensábamos que fuéramos a encontrar reliquia en la pasada donde quiera hay ahorita no 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 esto de las reliquias de las comidas pues es religión es darle comer al pueblo dale ahora sí como luego dice la la hostia como la la sangre de cristo como le llaman Natalie y este pues para eso esa para que voy a uno formarse claro este hay gente que va privilegiada como los que llevaban número pero no comida había muchísima o sea que le estaban sirviendo a los de casa y los que llevaban número otros llevaban un número pero sí todavía quedó mucha sí llegó una muchacha échale échale fideos le dijo a la señora y no y le echó 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 y se lo va a acabar no subieron otra hollota con fideos si y le llaman guisa decir lo que la izquierda la que quizás alguno bajó vas de cuenta otro lerdo lerdo de tejada ahí están los mezcritos laguneros más que les digo tristemente va a llegar el día en que tengan que empezar a abrir huecos entre todos los sembranos muy amontonados o los plantanos más bien y uno se venta al otro tienen que estar solitos como ese para que crezca libremente o sea que se van a tener que hacer leña para los tamales ahora para este diciembre como va de casa hay lugares donde queremos regresar aquí al cerro de la pila al cerro de la virgen o a la virgen del desierto más bien pero lo que pasa es el calor para caminar a gusto ahí en las piedras todavía aquí el calor nunca pasa pero ya en noviembre, diciembre, enero pues el sol ya se despegó no, más bien en diciembre se va para allá, para el lado del sur ya en diciembre se vuelve a regresar ahorita está retirándose y al no llegar los rayos perpendiculares pues ya cala menos el sol porque aquí el frío realmente nunca hace aquí estamos en un clima benigno solamente cuando llega al norte pero no llega todos los días nos llega al norte del norte ahí va a ser el express miren ahora el tráfico casi mucha gente sale a mediodía vamos a ir a San Felipe donde queda eso estamos grabando media hora de danza oye, pero por dónde ahorita te digo ahí en Hamburgo te sales al segundo periférico sale así ¿sí? sale a Hamburgo vas para abajo vas al segundo periférico así nos queda muy lejos ya nos comprometimos dicen mucho nos están pidiendo que vayamos dánate ¿sabes para quién va? no me encanta entonces tenemos que hacer un video hablado por lo que me gusta hablar a mí de todo lo habito hablado sí, vamos a desviar con unos 15 minutos ahorita hacemos la cuenta ¿cuántos nos vemos en el segundo periférico para allá? ¿es tan buena rumbo a Bermejillo? no sabes qué vete hasta la carretera es jabonoso para que no te pierdas ¿qué te digo? allá de seguida donde vive donde vive la mamá de Nati vas a pasar para abajo del puente ¿eh? Nati, basta ya ¿no te acuerdas? ¿no te acuerdas? ¿sí? ¿te acuerdas? si, para irnos rectos ya entramos a Gómez ¿no? allá de creo que ya aquí no sabes si no se fija uno cuándo entró Gómez cuándo entró Torreón cuándo entró Lerdo pues sí señores no es por presumirles pero sólo falta sólo falta que pongan puros mezquites para que se vea uniforme esto el uniforme es bueno con la escuela hay de todos colores de todos los tamaños el puente de Hamburgo nos vamos hasta allá ¿es el siguiente puente Nati? por abajo esa es la llegada de Juárez ¿este no? sí pero es el siguiente puente de este sí por abajo por abajo ahí aquí es la llegada cuando vieron una ciudad de Juárez bueno vendiéndose por aquí por la por la carretera vieja porque puedes irte por el segundo periférico o puedes irte allá por Tragualilo aceite de cártamo aquí sembró cártamo mucho tiempo pero no funcionó ¿cómo se ve el cártamo tú ves? no no se cuenta en rosal lleno de espinas por todos lados hasta en las hojas florea también de todos los colores es muy bonito no se puede ni agarrarlo no 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 pero tú vas muy lejos ¿no? pues hay mucho tráfico yo creo que ya aquí ya me voy no órale por acá por la derecha por la derecha no por la derecha no 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 ¿crees que va por abajo o qué? no todavía es carril como que se puso nervioso el trayero porque no sabía abrir el palo y no es para la calle venía bien foco como es palacio señores vamos a agarrar rumbo a rumbo a Gregorio García porque vamos a San Felipe que nos hicieron un encargo y tenemos que cumplirlo una amiguita mía quiere que le grabe la danza no puede salir ella entonces pues no es más que hoy porque la danza no más es hoy dijera yo mañana ha pasado no tiene que ser hoy lo que tiene que ser hoy tiene que ser hoy para abajo no se puede esperar para mañana y vaya que ya vamos ahora sí que jartos de desliquia aquí en este crucero se atraviesa mucho el tren si hay autobuses llenos de pasajeros la vez pasada yo venía de allá del lado de Gómez por la carretera jabonoso iba a dar vuelta a la izquierda a la derecha y cuando iba a dar vuelta me dice uno aguas 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 me puse todo nervioso aguas aguas yo dije la cara que yo no miraba que venía al tren no señores era un señor que vendía aguas botellas de agua pero por lo pronto me movió el paquete el tapete decía aguas aguas esta es la salida más transitada crucero jabonoso esta es seguro de bienestar esta es la entrada la metieron con todo pero la dejaron sin equipo ¿no estarán formado mal? no sé no sé no creo que se va a torno a este esta es la torno a la alambre con broma con broma la tecnología junto entonces ahí si ves no es cierto si es en serio mira no pero nuestro celular no tiene el que es corriente tiene que tener un detector si el carro si tiene nosotros el celular de Adrián si lo pusieras esos piquillos si se brincan los gatos si los gatos la que está hasta acá es vuelta no ¿verdad? y luego yo voy derecho y doy vuelta si tú vas vuelta para allá es que aquí van las dos filas va el tren si es derecho va si yo creo si es derecho si total si no nos pasamos damos vuelta más para allá muchas segundas damos vuelta hola buenas tardes buenas tardes estamos llegando aquí a unos poblados que parece jardín de niños fresco y madero vamos a ver si estamos llegando por aquí por San Felipe por Luján vamos a ver vamos a ver dónde están las danzas no es de aquel lado de esta barda aquí no es no te marca no te marca este se llama San Felipe aquí marca San Felipe San Felipe acá está San Felipe ¿me regreso o qué? si pues es aniversario si pues es aniversario pero por dónde ahí está una pasada de la viera si vas a poder pasar estamos ubicando las vías para ir a San Felipe hoy aniversario aquí es San Felipe hoy día de día de San San Judas San Juditas nos va a poner bueno aquí aniversario y danza de San Juditas que se juntan dos ranchos del compás ¿te va a caer el compás ahí? ahí dice un letrero de San Felipe ahí está la iglesia mira 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 que cara mira deja pregunta ¿dónde es la danza oiga no hay danza ahora aquí no hay ah no ¿es de aniversario aquí o qué hay? de aniversario ¿qué onda es la fiesta al aniversario? aquí gracias veníamos a la danza pero no no hacen normalmente que hayan así en las casas pero normalmente no hacen ah gracias dale para adelante este este es San Felipe y de acá es el compás sí es que yo los confundí creo que de acá vamos a tener que echar de reversa ¿por qué? a ver no sé ¿no es pasada? digo que no no ahí hay una vueltecita ¿eh? ahí hay una vueltecita aquí estamos llegando a la iglesia señores pero no hay no hay danza señora no hay danza hay pura feria no hay paz pura feria por el aniversario San Felipe 28 de octubre ¿dónde va el Nicolás? te voy a echar de echar aquí de reversa aquí me va a aparecer ¿por no? no dale parece ¿a dónde podemos salir? pues vamos para atrás o parate déjame voy a una vuelta a ver qué hola buenas tardes buenas tardes aquí estamos caminando por la orilla de las vías de este lado de la carretera en el ejido San Felipe hay feria ahora 28 de octubre de San Judas es día del aniversario de aquí elegido dicen que aquí no hay danza hoy a lo mejor hay en el compás pero aquí no hay danza no sé dónde va a ser la fiesta para acá ando en la orilla ya ahí están bajando el hielo el hielo para la cerveza mira vamos a ver cómo se va a poner la fiesta esta vamos a ver si empezó la música en vivo normalmente a esta hora empieza ahí están las caguamas bien frías híjole no trajen mi cartera para comprarme bueno 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 ¡Vamos!